En aras de establecer alianzas para fortalecer los lazos de cooperación interinstitucional entre la Embajada de Estados Unidos y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la excelentísima señora Embajadora de los Estados Unidos en Perú, Lisa Quena, visitó el Centro Cultural San Marcos, acompañada de la Agregada para Asuntos de Cultura y Educación, señora Rebeca Webb, y la jefa de la Oficina de Educación y Juventudes, señora Patricia Pérez. La diplomática estadounidense, junto a su comitiva, fue recibida por la doctora Yeri Ramón Rufner, rectora de San Marcos, el vicerector académico de pregrado, doctor Carlos Cabrera Carranza, y el doctor José Niño Montero, vicerector de investigación y posgrado. Tras sostener una reunión en el despacho rectoral con nuestras máximas autoridades, la delegación de la Embajada de los Estados Unidos realizó un recorrido dentro del claustro San Marquino, a cargo de una guía profesional. Me encuentro muy contenta de estar aquí. Desde que llegué al Perú, tenía muchas ganas de visitar el campus. Revisé unos artículos que publicó la nueva rectora en diarios peruanos, y me generó el interés de venir. Estamos pensando en tener colaboraciones futuras con la Universidad San Marcos. Estoy admirada por la riqueza en arte, cultura y ciencia que tienen en este recinto. Tengo mucho interés de seguir cooperando con San Marcos y generar nuevos proyectos. Temprano, tuvimos una reunión en privado con la rectora, y pude escuchar de cerca los proyectos que tienen en mente. Yo les pediría que mantengan este liderazgo que tienen como universidad, que tiene la rectora y sus líderes académicos. Mantengan esta mística y esta visión que tienen para poder seguir trabajando por nuestra sociedad y su futuro. Queremos que nuestros alumnos, a través de la movilidad internacional, puedan evaluar los cambios que se dan en el mundo, en este contexto globalizado, de que tenemos que romper fronteras. Y Estados Unidos nos está abriendo las puertas, y ya las teníamos abiertas, pero creo que vamos a continuar con ese diálogo permanente, interactuando cada día para ver cómo podemos trabajar en cosas muy comunes que necesitamos avanzar como país también y en beneficio de la juventud. La embajadora Quena y su comitiva pudieron conocer los diferentes ambientes que ofrece nuestro centro cultural, como son el Salón de Grado, el Salón General, el Museo de Arqueología y Antropología, que exhibe una enorme cantidad de huacos precolombinos, y finalmente admirar el Manto Blanco de Paracas, una de las muestras del arte textil del antiguo Perú, que custodia nuestra universidad. Al final de la visita, el Consejo de Pueblos Originarios, RIMAC Marca, sorprendió a la comitiva interpretando el Guaylas, danza típica de nuestra sierra central. Manto Blanco de Paracas, RIMAC Marca, Manto Blanco de Paracas, RIMAC Marca, Manto Blanco de Paracas, RIMAC Marca,